Buenas, ¿cómo nos va? Bien, espero que estén yendo bien. Hoy quería particularmente contestar a esta pregunta que me hicieron ayer en el video del ensamble. Claro, en parte yo no entiendo, porque yo tomé en este caso, tomé un ensamble que ya estaba hecho, dije que cosas para mí estaban mal, y claro, particularmente no hay una opción de cómo arreglarlo. Entonces, en este caso yo me puse, vamos a ver las preguntas que me hace esta persona, vamos a ver cómo yo corregí ese video, ese ensamble, y después vamos a ver una propuesta diferente que yo voy a dar, por un precio más o menos similar, ¿bien? Podría hacer un video de presupuesto de ensamble de 800 dólares, 26 mil pesos más o menos, pero tú eligiendo los componentes uno por uno, tal cual te parezca mejor para ese precio, ¿bien? Puede ser, yo le contesté, puede ser rehacer alguno de esos dos presupuestos, con los componentes a mi gusto, se iría un poco más arriba, pero no creo que sean 800 dólares, serían menos seguramente, ¿bien? Ok, un presupuesto para jugar videojuegos en calidad media-alta, más de 60 FPS, podría ser los componentes que elijas, ¿bien? Por lo tanto, lo primero que vamos a contarles en el principio es que en este video había dos ensambles, uno que era con un Ryzen 3 2200, y otro que era con, si no me equivoco, era con un ensamble con Nintendo, con un i7, perdón, con un i3 8100. Bien, particularmente yo me fui a la página de, en este caso, de BunnyFox, hablé con un, en este caso, hablé con un vendedor, ¿bien? Porque yo ahí tiene un chat, y entonces le dije que me cotizaran, en este caso, cuánto saldría, con los componentes que ellos tienen, cuánto saldría la versión correcta, o por lo menos a mi manera correcta, de ese ensamble, ¿bien? Entonces, vamos a ver cuánto me dijeron, yo les dije, para mí no va a llegar a 800 dólares, ni en pedo, pero bueno, de hecho, miren, serían 600 dólares. El ensamble originalmente valía 600, 668 dólares, pero incluía un gabinete ZXT, ¿bien? Que es un gabinete que vale, solo el gabinete vale 120 dólares, más o menos. De hecho, o por lo menos ellos lo tienen a ese precio, o sea, ellos lo cotizan a ese precio, 120 dólares. Entonces, yo lo que le hice fue, que al mismo, en este caso, al mismo, al ensamble que ellos me pusieron aquí, ¿bien? Al ensamble que estaba ahí, yo le hice unas modificaciones, y quedó de esta forma. Ryzen 3 2200G, Quad-Core 3.5, una gigabyte AV350 Gaming, dos memorias de 8 gigas DDR4 HyperX 2400, ¿bien? Disco sólido, disco sólido, SSD Kingston 140 gigas, disco duro Western Digital, Blue 1 terabyte, la tarjeta de video on board, en este caso es la R, perdón, es la Vega 8, que trae el procesador, y la tarjeta de radio on board, y en este caso yo le puse un gabinete de Deathmaker, VESA BH61, vamos a ver cómo es ese gabinete, ¿bien? Sería este gabinete, es un gabinete que es un poquito más sobrio, es una estética bastante más sobria que el NST-XT, sería esto, ¿bien? A mí me gustó este, y este gabinete particularmente ellos tienen por 60 dólares, lo cual está bastante económico, ¿bien? Y en este caso le puse una fuente EVGA de 700W, ¿bien? Vamos a ver qué es una fuente, en este caso, ¿sería esta? Sí, creo que es esta, no, no, la que yo le puse era, era bronce, no, era white, no bronce, ¿bien? Entonces en este caso sería, es esta que está acá particularmente, que me aparece en ellos, que esta se ven, es una EVGA de 700W, pero esta es formato bronce, esta es la referencia en bronce, ¿bien? Si buscamos, por ejemplo, si buscamos esta imagen, van a ver que nos aparece la misma fuente, pero en versión de 500W, ¿bien? Es esta, ¿bien? Es la misma, la diferencia que tiene que esta, bueno, en este caso acá aparece la de 500W, 430W, pero también, hay modelos de 700W de este mismo modelo, que es la EVGA de 80PLUS White, la referencia más básica de 80PLUS, ¿bien? Ok, esta sería el procesador, y ya le digo, todo este ensamble vale 700, 702 dólares, ¿bien? ¿No es el ensamble más económico? No, seguramente no, porque por 700 dólares, una PC con un Ryzen 3, y con, sin una gráfica, ¿bien? Seguramente, ok, es un poco raro, es un poco extraño, ¿bien? O sea, es un poco raro, porque con ese precio, ya se podría hacer una máquina, con una gráfica externa, pero en este caso yo busqué, no busqué que fuera económico, sino que busqué que tuviera, como les dije, los componentes que a mí me interesa que tenga, ¿bien? Entonces, por eso es ese precio, ¿bien? Yo si compraría, compraría de esa forma, ¿bien? 700 dólares, ¿bien? Ok, y vamos a, entonces vamos acá, y ahora vamos a hacer otra propuesta, que en este caso es, eh, ya me encontré con esto, ¿bien? ¿bien? Este, se abrió, está dando vueltas hace bastante tiempo, pero el detalle es que ahora está muy económico, estamos hablando, 199 dólares, ¿bien? 199 dólares, son una cosa como, unas 6 mil pesos, más o menos, ¿bien? soportas memoria de 1076 o de 1300, ¿bien? Bueno, y es LGA1155, o sea que incluso, seguramente, a esa máquina se le puede poner un, a esta misma máquina se le podría poner, no sé, lo cual sería una tontería, pero bueno, se le podría poner un Core i3, un Core i5, con incluso un Core i7 de segunda generación, de segunda o de tercera generación, ¿bien? ¿ok? Después que sigamos viendo, trae una gráfica 4, 600, una gráfica, discretita, y trae 4 GB de memoria, ¿bien? Disco de 500 duro, de 500 GB, y bueno, 8 puertos, tiene Windows 7 profesional instalado, ok, ya está, 200 dólares, ¿bien? Entonces en este caso, ok, vamos a basarnos en esto, ¿bien? Vamos a, a esta vamos a hacer, algunas modificaciones, vamos a hacer unas mejoras, ¿bien? 200 dólares, esa placa, ¿bien? De la placa, finalmente lo único que vamos a usar de esta ensamble, va a ser la placa, el gabinete, ¿bien? De este ensamble, finalmente de estos 200 dólares, vamos a usar la placa, el gabinete, el procesador, y poca cosa más, de hecho, de hecho, más nada del resto lo vamos a, bueno, y el disco duro, ¿bien? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver la fuente, ¿bien? Porque en este caso, trae, hacer un servidor para traer una fuente muy, no, no me dice de cuánto es la fuente, pero no creo que tenga una fuente muy grande, ¿bien? Y eso igualmente habría que verlo por dentro, qué fuente trae, pero creo que no, no trae una fuente muy grande, porque este tipo de ensamble, por lo general se hacen a, se hacen con lo justo, ¿bien? Vamos a ver qué fuente trae, se me dice qué fuente trae, eh, poder, eh, me trae una fuente 80 plus, pero no me dice, 280 watts, ¿bien? Sí, es una fuente de servidor 80 plus, pero es de 280 watts, ¿bien? Por eso, entonces, de hecho, vamos a poner otra, vamos a poner esta fuente que vemos aquí, que es una Deepcool, ¿bien? 80 plus, bronce, ¿bien? de 600 watts, yo pienso que para este ensamble, 600 watts, está bien, ¿bien? Lo siguiente que vamos a poner, es, eh, cuatro memorias, estas memorias son pullet, básicamente son memorias usadas, con garantía, ¿bien? Y por eso son 100, las cuatro memorias me van a salir 102 dólares, ¿bien? O sea, en este caso, tendríamos 16 gigas, por 102 dólares, ¿bien? Son de DR3, eh, 1066, es 1333, recordemos que, el servidor mesía que, soporta memorias de 1333, podrían puesto más grandes, sí, pero, ya propio, el fabricante me está diciendo que no soporta más grandes, ¿bien? Si nos fijamos incluso acá, en, en este caso, en la máquina, tendríamos acá, por ejemplo, la, la expansión, memoria, me dice que soporta PC 11060, ¿bien? Entonces, en este caso, tamaño máximo es 6 gigas, ¿bien? Entonces, vamos a ponerle lo máximo que soporte, ¿bien? Ven, aquí nos dice que podés soportar procesadores, eh, de la serie E, de, en este caso, de Xeon, e incluso procesadores de la serie 2000 de Core, ¿bien? Lo cual está buena, ¿bien? Este sería, primero, la fuente, vamos a poner una fuente de 600W, 80+, el otro componente que le vamos a poner, serían memorias, ya le digo 4 memorias, Pullet, Memorias son, Pullet son memorias, Blister, ¿bien? Pero vienen, son usadas con garantía, ¿bien? Son normales, a 1323, si son memorias, no son gamers, ni nada, ¿bien? Ok, el siguiente componente que vamos a elegir, es esta, esta tarjeta gráfica, ¿bien? Es una tarjeta gráfica, es una Radeon R7 570, de 4 gigas, y un bus de datos de 250, de 6 bits, ¿bien? OCPC, ¿bien? ¿Por qué elegí una OCPC? Primero que nada, ¿por qué? Por el precio, porque vale 364 dólares, o sea, que básicamente vale menos, que una 1060, ¿bien? Siendo que, es más o menos, el mismo rendimiento, en la 1060, ¿bien? Y en este caso, la marca, OCPC, es una, es una gama, o es una submarca, de Forza, yo tuve varias, 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 varias gráficas, de marca Forza, y no me puedo quejar, realmente, digo, salen buenas, a mí, son, económicas, pero a mí particularmente, me han salido buenas, y me gustan, yo las he armado, alguna de estas, de estas máquinas, alguna de estas, gráficas, y, si bien la calidad de construcción, no es la mejor, no son malas, no son malas, para el precio que están, valen, valen la pena, yo pienso que valen la pena, ¿bien? Sería esta, OCPC, 500, 364 dólares, y como claro, en este caso, se me, quedábamos, al menos 700 dólares, como el otro, bueno, entonces vamos a ponerle, esto, ¿bien? ya que, el gabinete, no es un gabinete combo, bueno, le puse esto, que es, particularmente, son, es el teclado y mouse, como y mouse y teclado, yo tengo, ¿no? en este caso, el precio de venta, son 62 dólares, ¿bien? entonces, todo esto, me daría, el, el módico, precio de 767 dólares, ¿bien? que serán, más o menos, unos 26 mil pesos, ¿bien? uruguayos, ¿bien? con unos 26 mil pesos uruguayos, vamos a tener un ensamble, en este caso, con unos 26, por esa plata, vamos a tener un ensamble, bastante bueno, ¿bien? estamos hablando, tenemos un Jeon, es un procesador de, cuatro hilos y ocho núcleos, ¿bien? perdón, cuatro núcleos y ocho hilos, es un buen servidor, un buen, buen procesador, vamos a tener una gráfica, de cuatro gigas, una, de, para jugar bien, a 1080p, vamos a tener 16 gigas, memoria ram, y vamos a tener, en este caso, incluso, vamos a tener una fuente, de 600 watts, 80 plus, y un combo, de mouse y teclado, como, como sería esto, el que, este que yo tengo aquí, es un teclado, mechanical, es un teclado, mixto, ¿bien? y en este caso, un mouse, de, de una calidad, bastante decente, ¿bien? entonces, unos 700, en total serían unos 787 dólares, le dije más o menos, en torno a unos 800 dólares, bueno, está, quedó menos de 800 dólares, ¿bien? y bueno, esto sería todo, ahora sí, nos vemos en la próxima, hasta luego.